A mis súplicas fervientes presta oído y al suave musitar de mis plegarias. Escucha mis suspiros, mi clamor y ayúdame, oh Rey mío y Señor mío, oh Dios. De mañana oirás mi voz, a ti muy de mañana dirigiré mis palabras, porque tú no eres el dios de los iniguos y nadie malo puede ser parte de ti, ni el jacta ansioso, ni el malvado, ni el estafador, ni el mentiroso, ni el homicida a todos los detestas. Pero yo, por causa de tu bondad y tu amor, entraré en tu casa, entraré en tu santo templo y te haré reverencias. Los que en ti se refugian serán recompensados, hasta el fin de los tiempos irán gozosamente. Tú los bendecirás porque claman tu nombre, y tú los cubrirás con tu gigante escudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!